cambia tus malos hábitos como trader con este modelo que tiene en común una persona que busca dejar de fumar y una persona que busca dejar de improvisar sus entradas que ambas pasarán por una serie de fases distintas antes de lograrlo y estas fases bien mereces conocerlas los psicólogos prochas caídiclemente se dieron cuenta de que los cambios de un comportamiento perjudicial para la salud como fumar a uno más saludable como dejar de fumar son complejos y pasan por una serie de fases diferenciadas veamos esas fases porque se parecen mucho a las fases por las que deberás pasar si buscas la consistencia como trader y resulta que te descubres cometiendo errores de conducta tales como alejar los stops improvisar entradas o salir de tus operaciones ganadoras antes de tiempo soy vicens castellano responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de trading de futuros si este tipo de vídeos es de tu interés te agradeceré que le des un like para una mayor visibilidad estas fases que seguimos cuando nos enfrentamos al reto de cambiar una conducta no son lineales sino más bien circulares si falta alguna de estas fases las personas suelen retornar a la fase anterior antes de poder progresar es decir dan un paso atrás este modelo recibe el nombre de modelo transteórico del cambio y la primera etapa es la pre contemplación en ella las personas no están considerando cambiar su comportamiento en el futuro cercano pueden estar en una fase de negación o bien sentirse desmotivados por sus fracasos anteriores es el caso del trader que pierde por su mala cabeza su indisciplina su poca capacidad de gestionar sus respuestas emocionales pero que pone el foco de atención fuera de él mismo en su interior cree que si sigue dedicándole más tiempo a estar frente a la pantalla si aprende un sistema ganador los resultados llegarán y no se da cuenta de que él será siempre quien deba ejecutar cualquier sistema que aprenda la siguiente etapa es la de la contemplación en esta etapa las personas se vuelven cada vez más conscientes de que necesitan cambiar consideran las ventajas y el costo de cambiar esta etapa puede durar mucho tiempo aquí el trader ya ha descubierto que sus malos resultados dependen de sus decisiones que si en vez de mover el stop los dejase en el lugar que define su sistema estaría en positivo que si no improvisase entradas estaría en positivo que si no saliera antes de tiempo rompiendo la relación riesgo-beneficio estaría en positivo se da cuenta de que es él moviendo la mano que aparta los stops saltando a perseguir el precio y también asume que no es suficiente con saber que es él quien lo hace sino que debe ser capaz de generar un cambio y hay una diferencia abismal entre la primera y la segunda fase el trader sigue cometiendo los mismos errores pero en esta fase se da cuenta de que su falta de resultados consistentes dependen de él y acepta que no logrará lo que está buscando haciendo más de lo mismo sino cambiando la forma que tiene de comportarse en el mercado y la relación que ha establecido con el trading la preparación es la siguiente etapa el individuo ha decidido cambiar pero aún no tiene un plan sobre cómo hacerlo en este punto el foco debe situarse pues en articular el plan de trabajo que permita lograr ese resultado es el caso del trader que ya ha decidido asumir su responsabilidad y recorrer el camino que sea necesario para generar el tipo de resultados que busca ya no se limita a contemplar la posibilidad de cambiar sino que actúa buscando el tipo de apoyo que requiere en forma de un proceso de mentorización de un psicoterapeuta de una aplicación para aprender a meditar o leyendo un libro esta etapa de preparación es crítica ya que el plan que se diseñe debe tener el potencial de llevarle a conseguir sus resultados es posible que el trader esté comprometido en generar un cambio pero ignore cómo debe hacerlo por dónde debe comenzar o con qué recursos puede contar si ha llegado a esta fase y logra establecer un proceso sensato y capaz lo tiene relativamente fácil en cambio puede estar muy motivado y a la vez ser incapaz de articular el proceso que tenga el potencial de generar el tipo de conducta eficaz que necesita puede ser por ejemplo que él mismo no sea capaz de ver qué es lo que origina específicamente su problema de comportamiento puede que sepa que entra al mercado de forma improvisada pero se da cuenta de que lo hace solamente cuando ha traspasado determinado umbral de activación emocional y por lo tanto que tal vez deba trabajar e instaurar un protocolo para manejar sus emociones puede que sepa que sale antes de tiempo de las operaciones ganadoras pero sabe que la terapia de aceptación y compromiso puede ser el tipo de recurso que necesita puede que sepa que se enfurece cuando el mercado va en su contra pero sabe cómo identificar creencias irracionales y cómo trabajar sobre ellas luego viene la etapa de la acción donde las personas efectivamente cambian su comportamiento establecen por ejemplo un proceso de centrado previo a la operativa para asegurarse el adecuado punto de partida o crean una estructura para exponer lo que hacen a una auditoría externa o instauran una práctica meditativa que les permite observar el discurso que ilvanan sus mentes sin reaccionar o crean un ritual de descompresión desde el que regeneran su estado mental y en vez de saltar a perseguir el precio son capaces de aguardarlo en vez de mover los stops y dilatarlos los mantienen en el nivel adecuado en vez de doblar posiciones con el precio a la contra salen lo antes posible la recaída puede ocurrir y es habitual que se descubran repitiendo un comportamiento que creían que habían superado nada terrible si se pone ahí la consciencia y se retoma el camino puede ayudar que el trader haya diseñado un sistema de refuerzos y recompensas que le deben aumentar el tipo de conductas positivas esto es en vez de esperar unos resultados perfectos y después premiarse uno debería premiar los primeros pasos en la dirección adecuada entonces ocurre la fase de mantenimiento donde el individuo ha mantenido el cambio durante al menos seis meses y está creciendo su confianza de que el cambio puede ser permanente tras ese periodo de tiempo el trader cuenta con evidencias suficientes que validan la idea de que es capaz de comportarse a favor de su mejor interés lo que le ayuda a remodelar su identidad en este punto es importante prevenir las posibles recaídas y una forma de lograrlo exponiendo el foco de atención en los beneficios que se derivan de una conducta disciplinada frente al mercado finalmente la última etapa es la terminación donde el cambio es permanente y estable en ese caso el trader ha aprendido a actuar siempre a favor de su mejor interés y lo hace de forma automática y sin recaídas si bien es importante comprender que algunas personas no logran llegar a esta etapa y se quedan en la de mantenimiento durante muchos años la recaída para ellos todavía es posible lo que no desmerece el enorme progreso que han logrado no sé en qué fase estás tú frente a los retos que el trading te presenta puede que estés al inicio en la fase pre contemplativa y que no veas siquiera por dónde debes moverte o puede que ya seas consciente de que necesitas implementar un cambio pero no sepas cómo lograrlo o tal vez estés ya implementando tu plan de inversión y vayas progresando con paso firme en cualquier caso deseo que veas el potencial de este modelo para favorecer tus objetivos nos vemos en el mercado si quieres mejorar tus resultados como trader considera seriamente aprender el sistema milenio y entrenarte con nosotros en trading de futuros puntocom